Porque desde ese lugar, desde este lugar, se cayeron dos personas, murieron y hubo siete heridos. Desde ahí. Vamos. Este lugar, este es el gajo, de alguna manera, en el cual se desprendió, comprobado, técnica y científicamente, que fue por mal mantenimiento, por falta de control y mal mantenimiento. Vamos a acercarnos un poquito más a levantar, ¿ves? Ahí, ¿ves? A esa altura.